Hola a todos, antes de comenzar este recorrido, los invito a activar la aplicación 360 de sus celulares para que puedan conocer cuál es la Plaza 23 de Marzo de Calama. Como pueden ver, a mis espaldas está lo que es la Catedral San Juan Bautista, una de las iglesias más antiguas de la ciudad, que data de esos años de 1960, donde su cúpula, por ahí por el 2000, fue totalmente reparada y revestida con cobre. Además, que también fue reparada hace muy poco para que sus murallas tengan mármol. Como pueden ver, para seguir con toda la arquitectura y no perder esa figura patrimonial, la plaza fue hace pocos meses entregada y fue completamente renovada. Como podemos ver, tiene mármol por todos los lugares. Se sacó esas estructuras antiguas que databan del año 70. Y por supuesto, ahora estamos frente a una estructura completamente renovada, completamente nueva, como dicen los chiquillos de hoy en día. Y por supuesto, que les ayuda a toda la comunidad para que puedan visitar y tener un espacio ideal, sobre todo los sábados y domingos. Como podemos ver, hay mucha gente que ocupa este lugar de reunión. Y aquí, por supuesto, Colinda, no solamente con comercio, pero también con entretención nocturna, con parques, las grandes avenidas y los grandes edificios de la ciudad. Esta es la plaza 23 de Marzo, un espacio completamente renovado de Calama. Y por supuesto, que tiene en el centro aquel lugar cultural y, por supuesto, patrimonial, como es la Iglesia South Juan Bautista. Un espacio ideal para cientos de familias que se reunen el sábado y domingo para poder compartir un rato aquí en Calama. Katrin Joffrey, soy calama.cl